Ay, tilingo, lingo, ay, tilingo, lango Ay, viejita mía, viejita mía, estás como mango Mira cómo vengo, mírame cómo ando Sin direccionales, las llantas bajas y derrapando Tú me prometiste que me lo darías Nunca imaginaste que me volarías ¿Y ahora qué te pido? De tu amor un poco Dices que estoy llido, dices que estoy loco Ay, tilingo, lingo, ay, tilingo, lango Ay, viejita mía, viejita mía, estás como mango Mira cómo vengo, mírame cómo ando Sin direccionales, las llantas bajas y derrapando ¿Qué te pido? De tu amor un poco El celular si está necesitando Todo lo que mismo Dios te pido yures El celular el amor un poco De en la mañana La mañana Gracias por ver el video. ¡Ay, tilingolingo! ¡Ay, tilingolango! ¡Ay, virita mía, virita mía, estás como mango! Mira cómo vengo, mira, ve cómo ando, sin direccionales, las llantas bajas y derrapando. ¡Ay, tilingolingo! ¡Ay, tilingolango! ¡Ay, virita mía, virita mía, estás como mango! Mira cómo vengo, mírame cómo ando.